No me sorprende esta noticia No me cae como abuelada Quieres terminar conmigo Desde cuando lo pensabas Ya lo sabía Ya lo esperaba Voy a olvidarte Voy a olvidarte Porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte Aquí nadie va a morir No te preocupes Estaré bien A mí también Me vale La verdad Ni tengo tiempo Pa' extrañarte En esta vida Nadie es indispensable Y ahí te encargo Que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte A mí también Me vale Es muy probable Que algún día Te sientas sola Yo ya no vuelvo Aunque pongas Reladoras No están mis planes Volver con esa persona Que a la primera Me abandona Si a ti no te importo A mí también Me vale madre Nuestro amor Y suelta Y suelta la Toño Macedo Con la imparable Banda Cerritos Chica Uy 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 Mamachita Uy 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 A esas las encargamos A mí también Me vale La verdad Ni tiempo Tengo Pa' extrañarte En esta vida Nadie es indispensable Y ahí te encargo Que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte A mí también Me vale Es muy probable Que algún día Te sientas sola Yo ya no vuelvo Ni aunque pongas Peladoras No están mis planes Volver con esa persona Que a la primera Me abandona Si a ti no te importo A mí también Me vale madre Nuestro amor El amor Mi amor E sin Mi amor Gracias.